Qué calor, me decías. ¿Sufrió arriba el auto? Sí, la verdad que sí. Muchísimo calor. Y encima, estando solo, digamos, sin estar pasando autos, sino que defendiendo la posición, la verdad que se hace más pesado. Toda la carrera concentrado para hacer, bueno, tiempo de vuelta. Y bueno, la verdad que se pudo dar. Decimos también otra vez, dos pilotos del Fela estamos en el podio, así que con ese resultado estamos muy contentos. Lo felicito a Santi. Y bueno, pudimos aguantar y llevaron una buena final. Hicimos una gran primera vuelta agresiva, como a mí me gusta, ya que el campeonato está definido, puedo correr de otra manera, ¿no? Como me gusta a mí. Así que bueno, como dije, tenía un auto que ayer podría haber hecho en la pole si no me equivocaba. Y realmente estaba muy bien el auto. Perdía mucha carga atrás de Manu, realmente, viniendo acá para el curvón que sale, la última curva, realmente no podía doblar cuando me le acercaba. Pero después creo que éramos un poco más rápidos, sobre todo en la zona de la chicana. Y la verdad que los kilos se sienten saliendo de abajo. Y no me permitía acercarme para intentar alguna maniobra de sobrepaso, pero de todos modos, gran carrera. De cuarto a segundo hicimos un gran fin de semana. Se dio de una vez por todas. La verdad que estoy muy contento. Se nos venía negando hace varias carreras. Y bueno, lo pudimos concretar hoy. La verdad que se dio un gran sábado ayer. Y hoy me exigí el máximo para mantener un gran ritmo. Y cuando lo tuve mano atrás, también me exigió. Así que no podía aflojar. Y nada, muy contento. Mi primera victoria en una final. Era uno de mis objetivos ahora en esta segunda etapa. Así que lo pudimos lograr. Así que lo pudimos lograr.